Integrantes de la Inmaculada que desde las cárceles siguen delinquiendo serán trasladados a un centro de la IJIN y otros espacios. Así se anunció en Consejo de Seguridad realizado en Tuluá en cabeza del presidente Gustavo Petro, con la presencia de la gobernadora del Valle y alcaldes del departamento. Se ha tomado la decisión de recluirlos en la IJIN, donde tendrán todo el control de parte de la Policía Nacional para impedir que continúen esas actividades delictivas. Como ha sido la petición reiterada de la gobernadora Dilian Francisca Toro, se anunciaron otras medidas para evitar que actores carcelarios sigan delinquiendo y extorsionando. Los 163 investigadores judiciales de la Policía llegan a robustecer las investigaciones del departamento para afectar las finanzas criminales y así poder dar golpes contundentes contra el multicrimen. Adicionalmente, para junio llega un cuerpo élite para que podamos hacer unas intervenciones precisas en el norte, centro y pacífico. En agosto se espera inaugurar el Centro de Comando de Policía Valle en Buga. Con el despliegue de 3.800 policías y agentes de tránsito en principales corredores viales y controles en diferentes municipios, autoridades del departamento garantizan la seguridad durante este puente festivo de celebración del Día de las Madres. Nuestra Policía Nacional hará una intervención importante en las principales ciudades o municipios de nuestro departamento, como Luis Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago. Sin embargo, tendremos unos dispositivos especiales con tránsito de la Gobernación del Valle y la Policía Nacional, donde tendremos unos puestos de control en los municipios del norte del Valle del Cauca. Los puestos de control estarán en municipios como Ulloa, Alcalá, El Águila, Anserma Nuevo, Obando, Toro y La Victoria. El mejor homenaje a mamá es cuidar de ella y hacerla sentir especial. Para esto debemos ser tolerantes, evitar las riñas y los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Celebrar el Día de las Madres en paz y tranquilidad es el deseo de las autoridades del Valle. Por eso, cuide sus pertenencias, respete las señales y normas de tránsito y antes de viajar, verifique el estado de la vía. Para garantizar que durante la celebración del Día de la Madre no se registren casos de violencias basadas en género, el Gobierno del Valle mantendrá activo el Código Rosa en el departamento. Desde la Gobernación del Valle del Cauca se ha activado el Código Rosa con la finalidad de que las instituciones que hacen parte de la ruta de atención estén alerta a las 24 horas y así garantizar, proteger y orientar a las víctimas de las violencias basadas en género. Como respuesta del Código Rosa, la Gobernadora Lilian Francisca Toro ha dispuesto gestores y gestoras en equidad de género en los 42 municipios del departamento. Estamos en municipios, veredas, corregimientos, todo esto con la finalidad de proteger y de garantizar la seguridad de las mujeres. Es un llamado de alerta a las alcaldías, a las instituciones para que juntos protejamos a la mujer en esta fecha tan especial. El Gobierno Departamental le apunta a mantener las cifras en ceros en feminicidios y homicidios dolosos, tal y como ocurrió durante la celebración del Día de la Madre del año 2023. La educación ha sido uno de los pilares en la gestión de la Gobernadora Lilian Francisca Toro y así lo resaltan jóvenes que han podido construir un proyecto de vida gracias a los programas impulsados por la mandataria departamental. Hace aproximadamente siete años usted hizo una visita al municipio del Cairo, Valle del Cauca, del cual soy originario. En ese momento era Juan Manuel, estudiante de grado 11, con muchas expectativas pero también con muchas incertidumbres. Hoy me pongo de pie aquí porque tuve la gran fortuna, programa Luz Más Porras del Valle, iniciar mi formación como administrador de empresas en este hermoso municipio. Actualmente Juan Manuel se desempeña como director comercial en una escuela de aviación y está a puertas de realizar una especialización. Pero esto no se hubiese podido concretar lógicamente sin la posibilidad de haber adherido a este programa y con su batuta gobernadora pues desempeñar todos mis objetivos el día de hoy. Y hoy hay 247 jóvenes que son profesionales gracias a ese programa y eso pues es, yo le decía al muchacho que aprovechó la oportunidad porque hay muchos jóvenes que se les da la oportunidad y no la aprovechan. Eso es lo que queremos, que la gobernación quiere dar la oportunidad, pero tienen que aprovecharlo.